¿Usted cuánto se cobra por la RGI? Claro que sí. 840 euros. Una cuarta parte de los que cobran la RGI son pensionistas y otra cuarta parte son trabajadores en precario, o sea que no es un grupo de vagos. La cobran también 456 víctimas de violencia machista, 416 personas refugiadas, 12 víctimas de trata, 5 víctimas de explotación sexual, 6 víctimas de terrorismo. Atacar y criminalizar a quienes reciben la RGI me parece que es inmoral. Agradecer a Endica y a Sofía, los oftalmólogos que me han atendido esta tarde en el Hospital de Cruces, su profesionalidad. Y menos mal que he ido a Cruces porque si hubiera ido a Galdácanum no hubiera tenido porque no hay urgencia de oftalmología. Y Cruces es el único lugar en el que hay urgencia de oftalmología. La ley de educación ha sido su gran fracaso porque al final el Partido Socialista ha hecho posible que esa ley de educación esté centrada en el resultado de los alumnados y no en las obsesiones soberanistas que usted tenía. La ley de educación que se ha aprobado supone la renuncia a uno de los mayores legados del Departamento Socialista que es la ley Huesa, que es la ley que ponía en el centro la escuela pública. Si H. Bildu gana las elecciones, yo lo que voy a hacer va a ser llamar al PNV, llamar al PSD, llamar a la izquierda conceder y plantear un diálogo. Y sobre ello voy a plantear un proyecto de país. Usted mismo ha dicho que el señor Pradales representa un modelo liberal. El modelo de país desde la perspectiva liberal o desde la perspectiva de la protección de los derechos sociales es diametralmente opuesto en cada una de las materias que ha dicho que tiene que cambiar.